Villa Nueva de la Torre ha dado el primer paso firme de cara a la creación de su futuro polígono industrial con la aprobación de la consulta previa de viabilidad para la reclasificación de los terrenos donde se ubicará el mismo en el sector I03. El asunto se debatió en el pleno ordinario celebrado la pasada semana y acabó aprobándose por unanimidad. Se trata del primer paso firme según aseguró la alcaldesa que además sirve para agilizar el proceso en el avance de despegue de suelo industrial en el municipio que prevé 430.000 metros cuadrados de superficie en el referido sector. El acuerdo aprobado en el pleno declara la viabilidad de la transformación urbanizadora del suelo ruístico de reserva del plan de ordenación municipal de Villa Nueva de la Torre para el desarrollo del nuevo sector industrial SI03. Asimismo se declara la necesidad de presentar un programa de actuación urbanizadora sometiendo su aprobación al procedimiento establecido en el texto refundido de la ley de ordenación del territorio y la actividad urbanística.